Esa muchacha es un pésimo ejemplo. Se portó como una cualquiera en frente de los de la universidad. Qué vergüenza. Ay, Uribe, ¿no está pensando en dejar que se quede, verdad? Yo sé que lo que hizo es una falta muy grave y que puede sentar un mal precedente entre sus compañeros, pero expulsarla me parece una exageración. Independientemente de lo que pasó ayer, María Rosario es una buena estudiante, solidaria. Sus maestros y sus compañeros hablan bien de ella. Hace trabajo social. Esa chica tiene futuro. No quisiera dejarla su suerte. Bueno, entonces yo le dije, no es lo mismo pagar cinco pesos que pegar diez pesos. A ver, ¿está bien? No se la juega. Sácame primas del jardinero. Así de al lado del pelo quiero. Las piedras se fuman, la prensa compra. ¡Órale! ¡A los salones! ¡A las peñones! ¡La que vos! ¡Vámonos al salón! ¡Rosario! ¡Al salón! ¡Las estoy hablando! ¡Que se vayan a los salones! ¡Órale! ¡Al salón! ¡Rápido! ¿No quiere dejarla su suerte? ¿No será que le dieron más dinerito para que se quede? Maestra, por favor. María del Rosario es una líder negativa. Es un peligro para los maestros y para sus compañeros. Tenemos que pensar que es lo mejor para ella y para sus amigas. Rosario es la cabecilla, las otras tres nada más la siguen. Por mí que se queden. No sé. Creo que tengo que consultar con los demás maestros. Pues, consultelo. Ajá. ¿Pero qué se imagina que van a pensar los de la universidad después de todo lo que pasó? ¿Eh? Chubo, ¿por qué tan apagados, eh? Si necesitan reggaetón. Pues, dale, ¿no? ¡Dale! ¡Silencio! ¡Niñas! ¡Abajo del escrito! ¡Aburrida! María del Rosario, Delia, a la dirección, por favor. ¿Ahora qué? Lo que pasa es que te quieren para presidenta, mana. ¡Aa! ¡A la dirección, por favor! ¿Ustedes cómo ven, chavos? ¿Les gustaría que fuera su presidenta? ¡Qué chido, Rosario! Nomás escuela. Bueno, por lo menos ya no le vamos a tener que ver la cara a la estúpida de Selena. Es un dolor de cabeza esa vieja. Pero bueno, por lo menos a ti te salió barato el numerito. Nomás te suspendieron. ¿Qué? Todavía tiene que venir mi mamá. De todas maneras, se me va a armar. ¿Sabes qué? Me hubieran echado así como a ti. No, güey. No está chido. No, no está. Yo sí quiero ser alguien en la vida. Quiero... Quiero ser doctora o... Ya de pérdice enfermera. Oye, yo también quiero ser alguien. Pero como yo voy a ser rica, para eso no se necesita estudiar. Hay que saber jugársela, mamacita. ¿Sabes qué? Yo no pienso ya darle ni un peso más a esta escuela. Ni para libros, ni para uniformes. ¿Sabes qué? Tienes razón. Pues ya ni modo. Oye, te invito a uno de los de limón. ¿Veta? Anda, vamos a poner un helado aquí en la esquina, ¿va? Va. Vamos, pues. Oye, ¿y después de aquí qué onda? ¿Qué onda de qué? Pues, ¿vamos a ir al cine o qué peces? Si te di escoger, te dije, ¿quieres ir al cine o quieres ir a comer? Y tú escogiste venir a comer. Nada más había de una cisterna. Te vas a acabar toda mi lana y... A ver, ¿cuánta lana traes? ¿Y ya? Nada más traes estos, Cister? Ajá. No manches, no te alcanza ni para el pesero de regreso. Mira. Podemos ir al centro comercial. Ya sé. Este nunca falla. ¿Ves el viejo este, el rabo verde que siempre nos está echando a los perros? ¿Te acuerdas? El del sitio de taxis. Ajá, Simón, Simón. Tú puedes ir a distraerlo. Y yo me voy del otro lado del taxi y le bajo el cambio ese que tienen los tubitos. No, 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 Cister. No ese plano me late. Yo no robo y tú tampoco. Ándale. Yo te de escoger, te dije, escogí de una y escogiste esto. Yo escogí chilaquiles, frijolitos, carijitos y cine. Nel. Nel. Ándale. 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 Está bueno, pues. Sí. Ese es mi rosario. Pero que nos invite al restaurante. Un volado a ver quién se sale primero. Ya estás. Sol, sales tú primero. Águila, me escapo yo primero. Ya vas. Sal, sal. Para hacerle la chis. Mientras. Gracias. Desde niña se notó como su suerte está bachada. Porque el destino no perdona nada. La vida sigue, el tiempo avanza. Golpe avisa. Aunque te quites, si es partir te alcanza. Mantén la guardia arriba. Mirando al frente, te quiero viva. Mi corazón no miente. Eres mi heroína, neta. Eres mi heroína. Eres casi novito por ahí atrás. Bueno, pues, ¿qué? Bueno, pues, ¿qué? Vamos al dinero. Sí, no vamos al dinero. Ella, Rosario, y era mera consentida del patrón. Así es que no te cuidas o te cuadras porque esto se acabó.